Este es un workshop, pero la idea de este workshop es que sea muy parecido a cómo es una clase en Bedu. Entonces, tratamos de que todo sea muy práctico, ¿va? Entonces, la idea de hoy es que se vayan con la idea de cómo se hacen las cosas ya profesionalmente, cómo se trabaja el día al día en el desarrollo de software y muy particularmente en el análisis y la ciencia de datos. Entonces, yo les voy a platicar de un lenguaje que es Python, que curiosamente se ha hecho el lenguaje... Es un lenguaje que está de moda por su sencillez, es un lenguaje que tiene muchos años en el mercado, pero que últimamente, gracias a la forma en cómo ha avanzado la tecnología, toda la parte de adquisición de datos, la cantidad de datos con la que tenemos que trabajar el día de hoy es inmensa, y resulta que Python es el lenguaje que llegó a apoyarnos... O sea, justo quedó como el lenguaje perfecto porque es un equilibrio entre sencillez y robustez, digamos, es un lenguaje muy, muy poderoso. Entonces, primero me voy a presentar yo. Mi nombre es Mario Hernández, yo soy desarrollador... Yo digo que soy desarrollador full stack. La verdad es que llevo ya más de cinco años haciendo software. Conozco la parte de web muy, muy fuerte, pero eventualmente yo empecé haciendo mucho JavaScript e inevitablemente me metí... Bueno, me metí al área de e-commerce, donde en el e-commerce se recaban muchísimos datos día a día, ¿no? Entonces, tú puedes trackear, y la verdad es que estamos trackeados nosotros prácticamente en cualquier sitio web en el que entramos. Nosotros empezamos a adquirir muchos datos en los e-commerce que teníamos, y fue inevitable que yo me metiera a la parte de Python para aprender cómo tratar esos datos. Después de que aprendí a tratar todos esos datos, trabajé en algunos e-commerce grandes en México, pero me cambié a una startup, me hice líder de desarrollo de una startup que se llama SenseiMetrics y se dedica a hacer ciencia de datos con muchas de las tiendas más grandes que hay en México y muchísimos clientes en Estados Unidos. Actualmente, la verdad, salí en el mes de enero. Actualmente me invitaron a participar en un proyecto que es 100% análisis y ciencia de datos que se llama LITICA. Ahí soy arquitecto de soluciones y me toca planear desde la adquisición de los datos, o sea, desde las fotos que van a tomar los usuarios en sus aplicaciones hasta cómo van a pasar por un servidor, guardarse una base de datos, y era un algoritmo de reconocimiento de imágenes que va a pasar por unos modelos que tenemos preentrenados por reconocimiento de imágenes y nos va a regresar, por ejemplo, si la foto que están subiendo es válida o no es válida para nuestra plataforma, ¿no? Todo eso lo tenemos que idear al día a día ahí en el lugar donde estoy. La verdad es algo muy, muy emocionante. Y en particular a mí me gusta mucho la parte de datos y de administración de servidores para análisis de datos, que significa que les ayudo mucho a los científicos de datos a correr todo el software que ellos tienen en la nube, que es muy parecido a algo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, este es mi background. Yo digo que soy DevOps de Closet, por lo que van a ver ahorita de cómo montar las cosas directo en servidores, ¿va? Y bueno, cualquier cosa, si quieren, la platicamos después del workshop. También les quiero mencionar, soy muy fanático del software libre. Entonces, todo lo que yo hago es tratar de usar software libre al 100% y la verdad es que Python se presta mucho para hacer este tipo de cosas. Entonces, primero, vamos a empezar platicando por qué Python para el análisis de datos, ¿no? ¿Por qué no R de repente? ¿Por qué no PHP? ¿No? ¿O por qué no JavaScript también? Bien, resulta que Python fue creado por ahí de la década de los 60 por un cuate que se llama Guido Van Rossum. Guido Van Rossum estaba una Navidad, no tenía nada que hacer y él dijo que quería, él es de Holanda, pero él se dio cuenta de que el lenguaje inglés era muy sencillo de entender, ¿no? Al final es como un lenguaje que no necesita, un lenguaje muy sencillo que hasta han dicho, digo, para entrenar perros, ¿no? Vamos a utilizarlo incluso para entrenar perros. Entonces, él dijo, voy a tratar de crear un lenguaje muy, muy sencillo, pero que, o sea, que todo siga cierta lógica que yo tengo y que esté basado en cómo yo creo que debería ser un lenguaje. De hecho, él, si algún día empiezan a utilizar Python, investiguen sobre lo que es el Zen de Python y él tiene una filosofía muy clara de cómo debe ser Python y sobre todo de lo que él habla es que debe de ser sencillo, ¿va? Entonces, sobre todo esto, ¿cuáles son los puntos que yo rescato de Python? ¿De por qué se utiliza tanto Python en el análisis de datos? Primero, es muy fácil de aprender. ¿Por qué? Por lo que les digo de que se parece mucho al lenguaje inglés. Es simple, lo dice en la misma filosofía de Python, que el lenguaje debe de ser muy, muy simple, ¿no? Flexible, nos permite correrlo prácticamente en cualquier servidor que nosotros tengamos. Existen como diversas formas de implementarlo y ahorita vamos a ver una muy bonita, que es con un framework que se llama Jupyter. Es de código abierto, entonces, pues, realmente sale barato desarrollar en el Python. No, por ejemplo, ahorita me decían de Power BI, me parece que Power BI es de paga, ¿no? Entonces, Python es completamente gratis. Esto es muy importante, está muy soportado por una comunidad, es decir, desde que Guido Van Rossum empezó con Python, se creó toda una serie de líderes de Python en el mundo que son votados cada año y que ellos van tomando las decisiones de cuáles son las nuevas funcionalidades que debe de tener Python para la próxima versión, ¿no? Entonces, está como toda esta democracia dentro de Python donde nosotros, la comunidad de Python, elegimos a los líderes y también existen muchísimas comunidades alternas que están conectadas directamente con la comunidad de Python. Les recomiendo que se acerquen a la gente de las comunidades, que se acerquen mucho con Bedu, que también está en contacto con otras comunidades, por ejemplo, PyMX, que es una comunidad de puros desarrollos de Python en México, ¿no? Soporta grandes set de datos. Yo los reto a que metan a su Excel 4, 10, 15 millones de datos, a ver, digo, no sé si se puede, pero a ver cómo se comporta una hoja de datos con esas dimensiones de datos, ¿no? Y, bueno, este, también que, y yo creo que esta es la parte más importante donde Python fue ganando mucho. Yo creo que por lo mismo de la sencillez, fue muy fácil que la comunidad empezara a implementar bibliotecas de software libre en Python. Entonces, como se utilizaba mucho en las academias, los mismos académicos empezaron a crear bibliotecas que ahora todos podemos utilizar para hacer análisis de datos. La comunidad las fue compartiendo, es muy fácil instalarlas con unos comandos que ahorita vamos a ver. Y al final esas bibliotecas fueron creciendo, fueron creciendo, llevan muchos años ahí y son súper poderosas, son gratis. Entonces, creo que estas bibliotecas son la gran razón por la que Python se ha puesto de moda en los últimos años. O sea, es muy fácil de repente hacer este Machine Learning con Python, es muy fácil de repente hacer regresiones, hacer todo lo que hacemos en Excel también es muy fácil con una biblioteca que vamos a ver el día de hoy. Y, pues, es la razón, son las razones por las que yo creo que Python se ha puesto de moda últimamente, ¿va? Una pregunta. Ajá. Ok, seguro. Ah, bueno. Si no, la repite por acá. Me preguntan sobre los frameworks de e-commerce. En particular, ¿qué duda tienes de los frameworks de e-commerce? Ah, ok, ok. Perfecto. Si me pudieras comentar qué es un framework y en específico los de e-commerce. Ok, un framework, de hecho, si se van a meter en esto, les recomiendo que vayamos trabajando, ¿qué es? Como dice, el framework es un marco de trabajo, es una serie de reglas que nosotros tenemos que seguir con nuestro código para aprovechar bibliotecas que ya están hechas por otros desarrolladores. Es decir, digamos que yo quiero montar mi servicio de reconocimiento de imágenes en Internet para que los otros desarrolladores lo puedan consumir. Existe un framework web que se llama Flask que nos permite en 10 líneas de código montarlo, pero tenemos que seguir una serie de reglas que ellos nos dan. Estas reglas generalmente vienen descritas en la documentación del framework, ¿no? Entonces, un framework, digamos, que es serie de reglas que nos permiten hacer el trabajo más fácil gracias a ciertas bibliotecas, ¿va? Bueno, pero el día de hoy no vamos a alcanzar a hablar de los frameworks, entonces vamos a hablar un poquito más sobre instalación de Python, ¿va? Entonces, vamos a proponer una pequeña actividad. Digamos que ustedes están en Navidad y pues acaban de poner la película El Titanic, ¿no? Y pues resulta que de repente como que empieza la pelea en la familia porque están discutiendo sus tías y sus tíos que se manejó mal el desalojo del barco, ¿no? Que porque este... que si ya te cae bien la tabla, que si no cae bien la tabla, y pues empiezan ahí la pelea entre los tíos, ¿no? Entonces, ustedes por suerte acaban de encontrar un set de datos en Internet sobre todo lo que sucedió en el Titanic y el día de hoy con sus habilidades en Python les van a ayudar a resolver estos conflictos que van surgiendo entre ellos, ¿va? Entonces, vamos a analizar un poco de datos del Titanic. Antes de esto y quiero que es algo que se lleven a su casa es, ok, Mario, pero ¿cómo empiezo yo a utilizar Python en mi sistema? No voy a empezar desde la instalación de Python porque ahí va a haber mucha variación entre Windows, Linux y Mac, pero les voy a dejar ahorita un post sobre cómo instalarlo en cada uno de ellos. Entonces, vamos a suponer ahorita que nosotros ya tenemos instalado... Dejen nada más cambio esto de aquí. Vamos a suponer que tenemos ya instalado Python en nuestro sistema. Algo que van a tener que hacer si se meten muy fuerte al análisis de datos es aprender a utilizar su consola. Entonces, lo único que yo voy a hacer ahorita es que vamos a entrar a la parte de Bedu y vamos a crear una carpeta donde vamos a trabajar el día de hoy y le vamos a poner como Workshop Data Analysis, ¿va? Vamos a entrar a esa carpeta. Aquí simplemente estoy navegando en las carpetas de mi sistema. Es lo equivalente a que yo estuviera en mi explorador de archivos y que estuviera entrando en la carpeta, ¿va? Y lo que yo voy a hacer, les digo, aquí yo ya tengo Python instalado. Les voy a dejar ahorita el link para hacerlo. Pero una vez que ustedes pueden ver que ya tienen Python, ya pueden empezar a preparar su ambiente para, en este caso, hacer análisis de datos. ¿Cómo lo voy a hacer yo el día de hoy? Voy a utilizar algo de Python que se llaman Ambientes Virtuales y para esto voy a utilizar una biblioteca que me ayuda a montar los ambientes virtuales de forma muy fácil. Para poder instalar esta biblioteca yo necesito un manejador de paquetes. El manejador de paquetes es el que me instala todas las bibliotecas que van asistiendo Python. Por defecto, en cuanto ustedes instalan Python, ya lo van a tener instalado y este manejador de paquetes se llama PIP. ¿Ok? Ah, perdón. No sé por qué puse list. PIP version. Ya lo tengo yo instalado. Este es el manejador de paquetes que me va a ayudar a instalar las bibliotecas para mi ambiente virtual. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es instalar la biblioteca que me va a ayudar a crear los ambientes virtuales. Si lo hacen desde sus compus se va a tardar un poco más. A mí me dijo que ya lo tengo instalado. Pero una vez que tengo esta herramienta llamada PIP, yo lo que voy a hacer es montar un proyecto de análisis de datos solo para lo que voy a hacer el día de hoy. ¿Por qué quería tocar esta parte de ambientes virtuales el día de hoy? Resulta que cuando uno empieza a hacer un proyecto en Python empieza a mezclar sus dependencias. Empieza a montar una versión de una biblioteca en un lado, otra versión de otra biblioteca, empieza a reemplazar la versión que tenía de cierta biblioteca con otra y resulta que luego sus proyectos no corren bien si tienen más de un proyecto. Entonces, les sugiero que estudien una parte de los ambientes virtuales de Python que lo hagan con esta herramienta que se llama PIP, para que puedan hacerlo de manera más o menos rápida. Entonces, ustedes ya instalaron Python, instalaron PIP, de este lado y el siguiente comando que deben de hacer es instalar las bibliotecas que van a necesitar para su proyecto. En este caso, vamos a utilizar nada más tres bibliotecas. La primera se llama Jupyter. Por ahí van a escuchar que otra forma de instalar Jupyter y es completamente válido es con Anaconda o Miniconda. Anaconda o Miniconda son manejadores de paquetes al igual que PIP. Entonces, voy a instalar Jupyter, voy a instalar otra biblioteca que se llama Pandas, ahorita les voy a platicar un poquito de Pandas y finalmente voy a instalar una biblioteca que me va a permitir hacer visualización de datos que es Matplotlib y nos va a permitir pues mostrar algunos gráficos. Entonces, aquí PIP.Ens me está diciendo ok Mario, ya estoy preparando tu ambiente virtual para que trabajes en tu análisis de datos. Esto se puede llegar a tardar un poquito pero finalmente nos va a dejar a nosotros en una carpeta todo lo que necesitamos para montar un proyecto de análisis de datos, ¿va? Jupyter va a tardar un poquito, la verdad. Disculpa, eso que estás usando como PIP.Ens, es lo que se le conocería como Express en Node.js. No, en Node.js es el equivalente a NPM o a JARN. Entonces, es un, ¿qué sucede? En JavaScript no necesitamos ambientes virtuales porque todo está ligado a ciertas carpetas. En Python por defecto esta clasificación de carpetas no se hace. Entonces, necesitamos nosotros definir nuestros propios ambientes virtuales y necesitamos una biblioteca extra que se llama PIP.Ens. Entonces, esto como tal, siendo muy puristas, esto no existe en JavaScript, pero podríamos decir que se asemeja a NPM a NPM en este caso, o a JARN para Node.js. Gracias. De nada. Bueno, se va a tardar un poquito de instalar esto. Mientras, les voy a platicar sobre lo que es Pandas. Ok, aquí ya les expliqué esta parte de los ambientes virtuales. Y bueno, les voy a platicar de Pandas. Pandas es una biblioteca muy, muy utilizada para el análisis de datos. ¿Por qué? Porque se asemeja muchísimo, muchísimo con Excel y se basa en dos conceptos clave que ahorita voy a hacer su relación con Excel. ¿Para qué nos sirve Pandas? Nos sirve para importar y exportar datos de manera muy fácil. Es decir, si nosotros tenemos un archivo de Excel, nosotros lo tenemos que guardar en un archivo, lo podemos guardar en un tipo de archivo que se llama CSV. ¿Alguien sabe qué significa CSV? Ok, es un archivo de comma-separated values. Es decir, son archivos donde sus columnas están separadas por comas, ¿va? Entonces, la ventaja de Pandas es que nos permite importar de manera muy, muy fácil archivos CSV. Esa es la primera ventaja. Y una vez que terminemos nuestro análisis, nos permite exportarlos a CSV, también de manera muy fácil. Nos permite hacer visualización. Pandas se lleva muy, muy bien de la mano con una biblioteca que se llama Matplotlib, que es la que instalé al final. Entonces, la visualización de datos con Pandas es muy, muy sencilla. Ya viene interconectada con algo de visualización. ¿Va? Limpieza. Es muy fácil con Pandas hacer el limpiado de los datos. De hecho, se van a dar cuenta de que desde que cargamos un archivo en Pandas, nos va a decir que trae cosas nulas, ¿no? Entonces, es muy fácil ver qué viene nulo, qué no viene nulo, cuáles son los máximos, los mínimos, y nos permite hacer la limpieza de nuestros datos de manera muy, muy sencilla. Hacer el filtrado también es muy sencillo. Nosotros podemos incluso decirle cuáles son las columnas con las que realmente queremos trabajar o cuáles son los valores con los que queremos trabajar solo para este análisis de datos específicos. ¿Va? El ordenamiento y el agrupamiento pues también es muy fácil. Si bien en Excel pueden utilizar los filtros que trae Excel, en Pandas también es muy, muy sencillo hacer este filtrado y este orden. Además de que lo puede hacer de manera muy, muy eficiente. Y finalmente, los dos conceptos y los únicos que les voy a pedir que se aprendan el día de hoy son los conceptos de series y data frames. Quiero que piensen en los data frames como una hoja de cálculo de Excel. Es decir, la hoja de cálculo que es un conjunto de columnas y de filas. Eso es un data frame. Y el otro concepto que les quiero decir es el de las series. Las series es el equivalente a una fila en Excel. Es decir, que un data frame es simplemente un conjunto de series. Así como una hoja de cálculo de Excel es un conjunto de filas. ¿Va? Son los únicos dos conceptos que se tienen que aprender el día de hoy. Vamos a ver cómo va nuestra instalación. Bueno, aquí ya me dijo de listo Mario. Ya terminé de instalar el ambiente, ya está preparado y algo que nos hace aquí muy bonito Pipemf es que nos pone un archivo que indica todo lo que tenemos instalado en nuestro ambiente, ¿va? Que es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. y lo que tengo que hacer ahora es entrar a ese ambiente virtual que me montó Pipemf y listo, ya estoy dentro del ambiente virtual. Lo único que le voy a decir es, listo, ya quiero trabajar, vamos a lanzar, perdón, no es Jupyter Instal, es vamos a lanzar mi notebook de Jupyter. Entonces, listo, de repente me abre mi navegador y me dice, ya estamos listos para trabajar. Voy a hacer esto un poco más grande porque creo que no se alcanza a ver bien. ¿Y qué es Jupyter? Jupyter, digamos que es un ambiente gráfico para trabajar en Python, ¿no? Viene muy del lado de lo académico, la verdad es que se utiliza mucho en las universidades, de hecho, por ahí, el previo Nobel de Economía, creo que por ahí del 2015, 2016, entregó su tesis que fue con la que ganó el premio Nobel en Jupyter. Entonces, esto nos habla como de lo poderoso que puede llegar a ser Jupyter. Les explico un poquito de él. Aquí yo puedo crear algo que se llaman cuadernos. Estos cuadernos de Jupyter me permiten a mí correr Python dentro de un ambiente gráfico y me permiten también hacer anotaciones, es decir, aquí vamos a hacer un poco de anotaciones y vamos a ponerle como mi primer cuaderno de, bueno, de Jupyter, más bien sería. Listo, y si se fijan, ya le vamos dando estilos y yo puedo aquí poner anotaciones y después ponerle aquí abajo, vamos a convertir esto en también para dar estilos y le ponemos aquí mi primer hola mundo, ¿no? y bueno, para los que no habían visto un hola mundo en Python, aquí lo tienen, el hola mundo en Python es muy fácil, el hola mundo es un, digamos que el ejercicio más fácil que sea ese en cualquier lenguaje de código, consiste en imprimir en la consola o en cualquier lugar gráfico que ustedes quieran un hola mundo, en Python como yo les había comentado, todo se parece mucho al inglés, entonces para imprimir un hola mundo, lo único que tienen que hacer en Python es ponerle print hola mundo, le damos shift enter y ya estamos corriendo el primer hola mundo en Python, este ambiente de Jupyter es muy, muy cómodo para trabajar cuando uno está aprendiendo en Python, pero también se van a dar cuenta de que es algo muy, muy utilizado por la gente que hace ciencia de datos, tanto así que por ejemplo existe toda una digamos que es como una versión de Jupyter que se acabó por ahí Google que se conecta muy bien con una biblioteca que se llama TensorFlow que les ayuda mucho para Machine Learning, entonces Google lo tiene conectado con muchas herramientas de ciencia de datos directamente a cuadernos de Jupyter que ya están listos para trabajar, pero bueno, el día de hoy como me interesa que los que traen computadora también puedan trabajar un poquito, lo mismo que yo acabo de hacer en mi máquina que me permitió a mí abrir un cuaderno de Jupyter ya lo hice yo en un servidor en la tarde y esto les va a permitir a todos los que traigan la app pues conectarse directamente a un, ok, me regreso y va acá a un cuaderno de Jupyter entonces si pueden visitar por favor esta URL de aquí que dice server y van a estar ya ustedes dentro de un ambiente de Jupyter entonces lo voy a hacer yo también disculpen dejen ver como ok, no creo que no soy tan bueno en Google Sheets alcanzan a ver ahí el link ¿verdad que no? ok denme un segundo déjenme buscar como hacer ah ya creo que ya lo he acordado ok, no salió peor vale, no definitivamente lo voy a presentar ¿verdad? me dicen cuando ya estén listos en su cuaderno de Jupyter ahí está gracias vale entonces lo mismo que yo acabo de hacer aquí les digo ya está listo en ese servidor lo dejé un poquito grande espero que aguante para que todos nos conectemos y pues por lo menos todos podamos hacer el hola mundo el día de hoy va ok pide una contraseña se me olvidó ponerla aquí la voy a poner de una vez la contraseña es vedu no definitivamente no sé qué está pasando con esto vedu con minúsculas exactamente vale vale ya están ustedes dentro del guarno de Jupyter ¿cuál es la diferencia entre el pipem y el pip normal el pip normal va a instalar todas las bibliotecas digamos que a nivel raíz de tu máquina ¿qué puede suceder en este caso? pandas va ahorita en su versión 1.0.1 digamos que tú hace siete meses empezaste un proyecto en pandas y funcionaba muy bien con la versión 1.0.0 de pandas pero de repente para un nuevo proyecto que acabas de instalar el día de hoy tú tuviste que instalar la versión 1.0.1 de pandas porque trae una nueva funcionalidad que necesitabas va instalas la 1.0.1 corre bien tu nuevo proyecto y el día que te piden correr el antiguo lo intentas correr y resulta que ese cambio que hubo de la 1.0.0 la 1.0.1 tronó ya tu proyecto entonces pipenf lo que nos ayuda es a ligar un ambiente virtual de Python es decir una instalación de bibliotecas de Python por proyecto y de esta forma no se mezclan las dependencias que en este caso me refiero a las bibliotecas entonces esa es la gran diferencia entre pip y pipenf también se van a encontrar por ahí en la comunidad de Python de que hay otros que les gusta más algo que se llama virtualenf pero en mi experiencia pipenf es más fácil de utilizar de todas formas si se quiere meter a virtualenf adelante la contraseña ah ok lo podemos ver ahorita al final si quieres ahorita conéctate al servidor para que puedas trabajar aquí arriba también por ahí les dejo el link de instalando Python ese blog es muy bueno se llama realpython y bueno me voy a conectar a la url que les mandé y listo aquí ya tenemos un cuaderno de jupiter para que todos trabajemos va entonces lo que les voy a pedir ahorita a todos los que están conectados es que creen de este lado un nuevo cuaderno de python 3 va y le ponen aquí su nombre yo aquí le voy a poner mario hd para que no choquemos listo voy a regresar aquí a la ventana y perfecto ya se ve que ya estamos empezando ajá no aquí en nueva nuevo notebook de python 3 porque python 3 y python 2 les cuento así rapidísimo la historia hace unos años de repente había una mezcla que decían que era el punto más débil de python entre de repente como que los que estaban dirigiendo python dijeron que tenían que cambiar e instalarle cosas nuevas y sacar una versión muy muy temprana de python 3 entonces la gente todavía no estaba preparado para python 3 y se siguió con python 2 entonces de repente había la mitad de proyectos estaban en python 2 y la otra mitad en python 3 y se empezó a hacer esta diferenciación por suerte ya después de muchos años la gente fue migrando a python 3 y apenas el 31 de enero del 2019 se dejó de dar soporte a python 2 pero pues en la jerga se quedó todavía de que las cosas las hacemos en python 3 entonces al día de hoy si les dicen python 3 es el python más actual que tenemos y esperemos el último y que nunca salga un python 4 ¿va? perfecto wow tenemos mucha gente conectada esperemos que el server aguante lo bueno es que es este digamos que es muy dejé el server un poquito grande así que y los datos con los que vamos a trabajar son muy pocos así que veamos que aguante entonces primero que vamos a hacer de este lado primero les explico un poquito de jupiter si quieren cambiar de la forma esto que tienen aquí cuando tienen los corchetes de este lado significa que ustedes están haciendo código ¿va? todo lo que tecleen aquí adentro de las casillas va a ser código entonces lo primero que les voy a pedir que hagan es hacer un hola mundo listo entonces primer ejercicio vamos a hacer un hola mundo ¿va? ¿todos bien con el hola mundo? perfecto ya pueden buscar trabajo como desarrolladores de Python muy bien ahora lo que podemos hacer es que vamos a cambiar la celda y la vamos a cambiar a markdown ¿va? cuando la cambian a markdown si se fijan desaparece esta parte de aquí y aquí ya ustedes pueden poner lo que van a hacer el día de hoy en grande que vamos a hacer salvando la discusión familiar ah este si le dan shift enter se corre el código que ustedes quieran ok eso es algo que me faltó hay dos formas de correr el código de Python una es con este botón de play que es este de acá corre en la casilla y solito les va a poner otra la otra es que le pueden dar escape y B y también les va a abrir una casilla ¿va? también me parece que le pueden dar clic derecho ah no perdón creo que es en insert y sell above no digo below si quieren insertar una abajo ¿va? en ¿cómo es? ah ok ¿sí? de lo que comentabas ahorita de esa similitud con Excel no sé cómo se le llame en este en Python a lo que son las celdas y las filas también se le llaman así ¿las celdas? perdón perdón las columnas y las filas ya ves que en access le llaman registros es que como tal en Python y en Pandas en Python no existe nada de de registros ni nada Python es solo lenguaje pero el framework bueno no es un framework la biblioteca que vamos a utilizar Pandas se les llaman data frames ah ok ya te entendí no al final del día una fila y una columna podríamos pensar que es lo mismo ¿no? es un conjunto iterable de datos no es un conjunto de datos entonces Pandas no hace diferenciación entre columnas y filas para ellos ambos son series de datos entonces yo puedo tomar una columna y trabajar sobre la columna o yo puedo trabajar una fila y trabajar sobre la fila o yo puedo transponer una fila y convertirla en una columna entonces no vas a encontrar esa diferencia entre filas y columnas simplemente es que ambos son series de datos en Pandas ¿y entonces cómo se trabaja ahí? depende de lo que vayas necesitando en el día de hoy por ejemplo vamos a trabajar con puras filas y este y vamos a ver las columnas simplemente como las llaves que nosotros tenemos que utilizar pero si quieres ahorita lo voy platicando y vamos viendo este cómo cómo saber cuando estamos hablando de columnas y de filas que realmente vamos a hablar como de llaves de un conjunto de datos ¿no? entonces ahorita lo vamos a hacer ¿alguien entró a mi cuaderno? ¿no? ah ok va perdone sé que es un poco básico pero no me salió el hola mundo ok las dos comillas el paréntesis este si quieres ahorita lo lo revisamos la verdad es que no estoy seguro de que nos vaya a dar tiempo alguien entró a mi cuaderno lo vemos que vamos empezando entonces nada más de favor no entren al cuaderno de los demás compañeros va creo que no se pudo guardar correctamente si quieres ahorita lo revisamos va específicamente le voy a seguir trata de repararlo y si no vamos poniendo atención de este lado va todavía nos quedan un ratillo para trabajar wow creo que tenemos mucha gente eso es bueno ah perfecto aquí sigue mi hola mundo eh bueno ahorita vemos el error que te marca se me hace curioso eh seguro que que está que estás en código que no estás en Markdown vale no si quieres lo revisamos va ah super entonces aquí salvando la discusión del Titanic va y ahora si vamos a entrar me voy a ir un poquito más rápido este si sienten que voy muy rápido y que se van quedando pongan atención aquí y este si quieren les dejo levantado el servidor toda la noche o hasta el día de mañana para que en su casa después llegan a hacer el ejercicio va entonces si siente que voy muy rápido y que no están escuchando mejor sigan acá el ejercicio en la pantalla va super entonces lo primero que se hace en Python cuando se está trabajando sobre todo con bibliotecas externas como buena práctica de desarrollo en Python primero importó todas las bibliotecas que voy a utilizar ¿por qué? para poder utilizarlos en cualquier lugar de mi código va voy a eliminar esta celda de aquí y vamos a importar las bibliotecas que vamos a necesitar primero voy a importar pandas esta es la sintaxis para importar pandas y poder utilizarla yo aquí dentro de mi código se van a encontrar incluso en la documentación de pandas de que la gente no quiere escribir pandas completo entonces lo que hace es que importa pandas y le pone un alias de pd quiere decir que yo aquí en Python voy a poder acceder a pandas desde pd algo muy rápido para los que no han visto nunca nada de programación en Python no se necesitan declarar variables quiere decir que yo puedo decir que a es igual a 1 le doy shift enter y luego le doy a shift enter y ya me dice un 1 ¿no? esta es una variable ¿no? de desarrollo vamos a pensarlo como el álgebra que veíamos en la primaria esta es la x y la asignación de valores se hace simplemente con un igual ¿va? entonces esta variable a oh oh ok bueno creo que alguien está entrando ahí pero le voy a estar dando override para que no haya problema entonces yo voy a poder estar utilizando esta variable de a en cualquier lugar de de mi código la voy a traer como si fuera la x que nosotros usamos en el álgebra ¿va? y así como yo tengo esta a yo voy a tener una variable disponible en todo mi código que se llama pd que va a ser referencia a la biblioteca de pandas ¿va? entonces elimino esto y además de pandas yo lo que voy a hacer aquí es que voy a importar otra biblioteca que se llama matplotlib y además le voy a poner bueno esto generalmente se hace creo que ya no se necesita la verdad es que no he visto la documentación últimamente de matplotlib pero generalmente esto se hace para poder ir imprimiendo gráficas directo en mi cuaderno de jupiter ¿va? entonces aquí empezamos toda la preparación de bibliotecas para nuestro ambiente listo listo una vez que lo tengo lo que vamos a hacer aquí es leer los datos del ccb este ccb ustedes pueden haber encontrado un set de datos por ahí en internet o puede que lo hayan generado con excel ¿va? entonces aquí le vamos a poner importación de datos listo y ahora ¿cómo se hace la importación de datos de pandas? con pandas de manera muy fácil vamos a ponerle que el dataset con el que vamos a trabajar lo vamos a guardar en una variable que se llama data así como yo acabo de declarar la variable que se llama a ahorita voy a declarar otra variable que va a traer todos mis datos y es la que voy a estar utilizando durante todo mi análisis y lo voy a importar desde el ccb que tengo que si se fijan yo aquí afuera del cuaderno les dejé una carpeta que se llama datasets dentro de estos datasets ¿alguien creó un cuaderno ahí? existe uno que se llama Titanic ¿va? oh entré a ok creo que alguien está jugando con los cuadernos de Jupiter no había planeado esto porque ya le cambié el nombre en mi cuaderno no voy a estar haciendo override aquí de todo ¿va? pero bueno yo le voy a decir que cargue mi set de datos desde aquí desde datasets y desde el que dice Titanic ¿va? entonces lo que voy a hacer es que le digo que pandas yo quiero que leas el ccb desde la ruta que te voy a decir entonces entonces vamos a pensar que nosotros estamos parados aquí aquí donde estaba mi cuaderno que ya cambié de nombre pero por ahí anda y yo le voy a decir que tiene que buscar el archivo titanic.csv que está dentro de datasets entonces yo le tengo que decir ¿dónde quedó mi cuaderno? le tengo que decir que busque aquí de la carpeta de datasets el archivo que se llame titanic.csv le vamos a dar shift enter y parece ser que encontró el archivo vamos a ver qué es data para esto voy a utilizar un comando que se llama type bueno una función que viene ya en python que se llama type la vamos a correr y nos dice que data es un data frame ¿se acuerdan que les había dicho que era un data frame? ok es parecido a una hoja de excel quiere decir que yo ya dentro de mi variable data tengo una hoja de excel vamos a ver si es cierto voy a quitar esto de aquí y le vamos a poner que nos enseñe solo la cabeza de toda la hoja que tenemos de todo el data frame que tenemos y para esto le vamos a dar data.get y enséñame los primeros cinco registros y listo nosotros aquí ya tenemos el set de datos del Titanic y si se fijan pandas ya lo muestra como una tabla muy muy bonito de hecho esto incluso lo pueden imprimir en su consola y pandas se encarga de acomodarlo de una manera muy muy visual y bueno podemos ver ya los campos que trae aquí nuestro set de datos en el ccb trae por aquí el id del pasajero si sobrevivió o no sobrevivió si se fijan esto es un 1 o un 0 1 significa sobrevivió 0 no sobrevivió la clase en la que estaba viajando que en este caso es 1 2 y 3 primera segunda y tercera clase el nombre de la persona su sexo edad esto no tengo idea de que sea esto tampoco esto no me interesa esto puede que me interese la cabina en la que viajó y por la puerta que embarcó son todos los datos que nosotros tenemos disponibles ahora algo que yo les recomiendo cuando importen su set de datos en pandas es que solo importen las columnas que van a utilizar ¿por qué? porque muy a futuro cuando quieran montar esto en un servidor o algo así o si están trabajando con pocos recursos de cómputo deben de traer de tratar de jalar la menor cantidad de información posible ¿va? de estar arrastrando la menor cantidad de información posible entonces voy a copiar esto de acá arriba y voy a volver a importarlo pero en este caso le voy a decir que nada más quiero traer ciertas columnas en este caso le voy a decir que nada más me traiga una lista de columnas y aquí muy por abajo estamos viendo una estructura de Python que se llama lista que para los que saben JavaScript es lo equivalente a un arreglo y esto simplemente es un conjunto de datos entonces yo le voy a decir quiero que utilices las columnas de el passenger ID bueno puede que me sirva para identificarlos ¿qué más nos sirve? si sobrevivió obviamente queremos saber queremos saber su clase sí bueno a mí sí me interesa queremos saber su nombre también queremos saber su sexo aquí me equivoqué queremos saber su edad si me equivoco me avisan porque de repente me voy muy rápido y ahí tengo typos me equivoco al teclear el ticket no nos interesa ese zip SP no sé qué es ¿alguien sabe? bueno si a alguien le interesa lo puede poner y trabajar con él la tarifa me interesa y por qué no la puerta donde embarcó ¿va? entonces listo yo se lo puse ya lo voy a hacer un poco más chico para que se alcance a ver yo puse el mismo comando de arriba pero le estoy pasando que solamente utilice ciertas columnas ¿va? si sienten que se está complicando mucho esto dejen la instrucción de arriba y trabajen con el dataset completo ¿va? no hay problema o en caso de que les dé un error puede ser que se estén equivocando a la hora de meter las columnas que quieran utilizar y entonces vamos a ver ahora cómo se vería nuestro data frame vamos a imprimir los cinco primeros valores otra vez y si se fijan ya estoy trabajando yo con una tabla más pequeña esto aquí puede que no importe mucho pero cuando estén trabajando con siete millones de datos siete millones de datos por el número de columnas imagínense la cantidad de información con la que tienen que trabajar y la memoria RAM que necesitarían si quieren trabajar con todos los datos entonces siempre les recomiendo traten de jalar solo las columnas que van a utilizar y esto es ya además el primer paso para la limpieza de datos ¿no? en análisis de datos ¿qué otro comando les puedo enseñar? si ya vieron el principio de la tabla pueden ver ustedes el final de la tabla digamos que los últimos tres registros y bueno aquí están viendo los últimos tres registros llegamos hasta el pasajero 890 y ahora quiero información general de mi data frame puedo utilizar fácilmente una un método que ya trae nuestro data frame que se llama info y aquí nos va a decir mira así están las columnas que traes en tu data frame si se fijan aquí hay algo bien interesante ya pandas nos está diciendo desde el principio que de edad solo trae 714 columnas que no son nulas quiere decir que no se sabía en la edad de muchos de los pasajeros entonces aquí ustedes y esto ya es un poquito más de dependiendo del modelo que vayan a utilizar o de los datos que vayan a necesitar de su análisis de datos en su análisis o en su análisis de datos más bien ustedes tienen que definir es para mí importante que traigan la edad los datos sí o no si es crucial que traigan la edad para entrenar a mi algoritmo de machine learning por ejemplo tengo que quitar esos valores de ahí esto es parte de la limpieza de los datos ¿por qué? porque de nada me van a servir si no tienen edad entonces vamos a hacer otra cosa por acá donde vamos a ver nosotros limpieza de datos ¿va? y aquí en limpieza de datos lo único que vamos a hacer es que vamos a reasignar la variable de data que ya traíamos la vamos a reemplazar por algo diferente algo que no traiga nulos entonces bueno primero les quiero como comentar que de todas formas si se fijan nos dice que en muchas de las columnas trae 891 columnas ¿no? entonces yo lo que voy a hacer es que quiero ver en general no encuentro mi cursor ok aquí está mi cursor que en general yo sí tengo 891 datos simplemente es que algunos vienen nulos tanto en edad como en la puerta donde embarcó ¿no? entonces aquí algo bonito de Pandas es que él me logra importar todas las filas de un CCB que yo le diga independientemente de si trae valores nulos o no él va a intentar trabajar con ellas y yo incluso puedo ver solo ciertas columnas es decir yo puedo de todo el data frame que tengo aquí vamos a ver el primer dato yo puedo ver solamente quizás el nombre y el sexo de cada persona ¿cómo lo hago? bueno primero vamos a ver nada más el nombre y yo puedo traer aquí una lista de nombres aquí es donde podría entrar el concepto de la columna que me preguntaban hace rato al final esto de aquí lo que yo estoy imprimiendo realmente es una serie es una serie de Pandas no me importa si es una fila o si es una columna es una serie como tal porque es un conjunto de datos es muy parecido a una lista de Python para los que ya saben un poquito de Python y también le puedo decir que ok pero no quiero que me traiga solo el nombre yo quiero que me traigas y aquí fíjense lo que voy a hacer le voy a pasar así como le pasa el nombre le voy a pasar ahora un conjunto de columnas y le voy a decir que quiero un nombre y quiero el sexo de la persona o el género creo que estaría bien decir ahí lo imprimimos y si se fijan me imprimió una tabla más chiquita vamos a ver de qué tipo es esta tabla alguien se puede imaginar de qué tipo es si habíamos mencionado al principio que un data frame es un conjunto de series aquí lo que yo tengo son dos series quiere decir que con que yo tenga ya dos series el tipo de datos que va a ser esto o más bien esto va a ser del tipo data frame es un data frame es un data frame es una hoja de Excel pero más chiquita con la que yo voy a trabajar ahorita y bueno así como les había dicho que pueden seleccionar una columna ustedes también pueden seleccionar nada más una fila para esto van a utilizar un método que ya trae su dataset que se llama log y donde le van a decir quiero que me traigas la primera fila y si se fijan ya me trajo la primera fila ahora algo que quiero que chequen que es interesante es que si yo imprimo el tipo del que es esta fila ¿qué creen que sea? es lo que les estaba platicando al principio para pandas es lo mismo una columna o una serie de hecho cuando trabajen con imágenes en algún momento que ustedes necesiten girar sus imágenes o hacer algo así se van a dar cuenta de que no importa mucho qué es fila y qué es columna simplemente son series de datos entonces realmente no tienen que hacer esa diferenciación e incluso pueden llegar a transponer convertir sus filas a columnas y trabajar con ellas de esa manera entonces digo es algo que nos permite hacer Python y por eso tanto filas como columnas son series ¿qué más podemos hacer? bueno para los que conocen un poquito de JavaScript y un poquito de Python le voy a decir que me traiga la fila número 1 y que me la convierta en otra estructura de datos que existe en Python que se llaman diccionarios los que saben JavaScript seguramente habrán visto esto en algún lugar o los que sepan un poquito de API bueno esto es una estructura de datos que se parece mucho a algo que se llama JSON que por ejemplo es con lo que trabaja MongoDB y esto es un concepto súper poderoso porque quiere decir que podemos combinar pandas y MongoDB de manera muy fácil y si nosotros tenemos millones de datos en una base existe la posibilidad o es probable que sea una base de datos no SQL y puede que sea Mongo entonces es de repente muy fácil conectar Mongo y pandas ¿por qué? porque pandas permite muy fácil pasar series a diccionarios y bueno algo que ¿sí? ¿cómo puedo hacer un summary como de cuál es la media? ahorita vamos a llegar a eso pero antes de esto quiero tocar otro concepto que es el de bueno algo que les voy a presentar acá esta que tienen aquí se los voy a mostrar ahorita en pantalla ok ya se me fue ok perfecto así lo estoy mostrando ustedes pueden ver todo lo que yo les estoy diciendo son métodos que trae ya este pandas ¿va? la cosa es oye Mario ¿y dónde puedo aprender yo más métodos de pandas? se pueden remitir la documentación de pandas y aquí pueden ver muchísimos de los métodos que traen sus data frames ¿no? todo esto ustedes lo pueden ver con data frames ahorita vamos a ver algunos para conocer la desviación estándar para conocer los máximos los mínimos lo vamos a hacer este pero antes de eso algo que me había faltado era limpiar sus datos y si recuerdan habíamos platicado que este algunos de los datos venían como nulos ¿no? entonces vamos a pasar a limpiar los datos para esto yo voy a entrar a la documentación de pandas voy a ver todo lo que le tengo que pasar y voy a utilizar lo que me conviene que de hecho yo lo que siempre hago la verdad es que veo el método y me voy a los ejemplos a ver cuál se parece a lo que necesito hacer entonces aquí si se fijan están limpiando un set de datos con el drop NA solamente sobre estas columnas de aquí yo voy a hacer lo mismo de hecho voy a copiar esto ah ok voy a deshacerme exactamente voy a deshacerme de los datos que no me están sirviendo en este momento en este caso no sería verídico lo que digo pero si pudiéramos agarrar la clase si viajaban en la primera segunda o tercera clase y en estos nulos poner el promedio de la edad de los que viajaban en esa clase se puede hacer o sea me refiero a puedes rellenar ese campo con el abrash si lo puedes hacer yo no 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 sé para qué tipo de análisis no sé si te recomendaría si obviamente para este caso no pero por ejemplo si te pasan así como el item master de columnas carpetas no sé qué y te falta el largo ancho y tal del paleto de la caja tú puedes hacer como tu limpieza agarrando familias similares y entonces así rellenas con promedios o sea sí sí puedes rellenarlos pero esa ya no sería una limpieza y déjame pensarlo y déjame analizar eso porque creo que dependiendo del análisis que estás haciendo le puede llegar a afectar ¿no? de alguna forma en el caso del día de hoy de hecho incluso yo para lo que voy a hacer ahorita ni siquiera necesito tirar las edades puede que no necesite tirar las edades o los embarques que tengo tú podrías trabajar con los nulos sin problemas si no los vas a utilizar quizás es lo que yo te podría recomendar es que trabajes con los nulos hasta que llegue el momento en que te está que estés necesitando ese campo entonces ya lo limpias pero si aquí sientes que no te va a afectar que traiga nulos mejor en lugar de rellenarlos trabaja con ellos directamente ok pero si se puede si se puede hacer si se puede hacer de hecho le puedes poner filena y con filena puedes rellenar tus nulos con un cierto valor podría sacar la media y ponerle que rellene los valores con un filena de la media ¿no? ok y si se puede hacer con pandas de hecho ahí te recomendaría vamos a la documentación de pandas vamos a buscar el método filena que justo es lo que está haciendo rellenar esos valores con nulos podemos hacerlo también entonces lo que voy a hacer aquí es reasignar esta parte de aquí bueno lo había copiado pero aquí en este caso están trabajando con un data frame que se llama df yo lo estoy llamando data y le voy a decir data de data quiero que tienes todos los nulos de las columnas donde yo traía nulos que no me acuerdo cuáles eran eran age y embarquet age y embarquet de este lado ¿va? vamos a hacerlo y si yo le doy data.info otra vez oh me equivoqué aquí ya nada más tenemos 712 columnas que aseguramos que no tienen nulos vamos a hacer esta parte de acá otra vez ah voy a volver a leer el data es más bueno no voy a volver a leer el data si se fijan yo puedo ejecutar una celda de hasta arriba y lo que estoy haciendo es cambiar la variable de hasta arriba la variable globalmente más bien si yo vuelvo a imprimir ese data ya se ensució otra vez esto de aquí ¿va? porque yo volví a ejecutar una variable donde vuelvo a jalar los datos de cero esto es algo que a mí en particular no me gusta mucho de jupiter pero hay quien le encanta poder correr las cosas desordenadamente ¿no? y aquí me parece que tiene que ser directamente en el set pero yo le podría decir data es igual a data más bien data age punto fil na 0 ok ya hice esto de aquí y si yo le vuelvo a dar data.info ya lo estoy haciendo desordenadamente si se fijan ok no ah claro lo tenía que haber asignado esto es solo para contestar la duda de ahorita de si yo puedo rellenar una columna lo vuelvo a hacer le vuelvo a dar data.info y si se fijan ya la edad tiene 891 columnas yo ya podría trabajar con ellas solo que lo que hice ahorita fue ponerle que los que no tenían edad les pusieron 0 yo pude haber sacado la media del age ¿cómo puedo sacar la media del age? lo puedo hacer de esta forma y le puedo decir que me traiga el según Yasmin ay perdón aquí me equivoqué y aquí está la media y yo pude haber rellenado las edades que me faltaban con la media que sería una forma de tratar los datos el agrupar si la clase tiene estas edades los que no tengan edades de la clase se rellenan perfecto si si se puede hacer esa parte de hecho yo podría ahorita vamos a aprender a filtrar y de hecho con todo lo que estamos viendo ahorita ya podrías tú hacer eso exacto vale le voy a seguir aquí voy a volver a jalar los datos porque ya los ensucié con mi edad falsa que les puse de ceros a todos y eso me puede repercutir a la hora que yo haga la clasificación por edad entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a correr este drop NA vamos a ver la información tengo menos datos pero ya están todos completos entonces listo vamos a pasar que nos falta hacer por acá ok vamos a aprender a sacar ya les enseñé ahorita fue el spoiler de cómo sacar la media también pueden ustedes sacar el máximo o el mínimo de una serie de datos es decir de este data que tienen aquí pueden sacar este ¿qué más tenemos aparte de la edad? con numérico ah la tarifa ¿no? pueden sacar el máximo pueden sacar el mínimo lo copio lo pego o pueden sacar miren hay quien viajó gratis pueden sacar la desviación estándar también no no es tan poderoso python como r bueno pandas como r para todo para hacer estadística como tal ¿no? pero ustedes lo pueden combinar con muchas más bibliotecas para hacer todo lo que pueden hacer en r de hecho hay un comando que no recuerdo cuál es pero donde pueden mostrar todas estas variables en cada uno de las series que tengan ¿va? entonces vamos a empezar a hacer un poquito de análisis ¿no? a responder algunas preguntas ¿no? como por ejemplo primero quieren saber cuál era el usuario más viejo en el barco ¿no? quién era ese usuario más viejo entonces lo primero que vamos a poner es que vamos a buscar de nuestro edad el máximo ¿no? pero si se fijan esto solo nos está dando el número máximo nosotros queremos saber quién era la persona más vieja dentro del barco del Titanic entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar este ID del hombre más viejo ¿no? lo vamos a poner como ID oldest bueno de la persona más vieja ¿no? o vamos a poner oldest ID y para esto le vamos a decir que en lugar de que me traiga el máximo me traiga el ID de esa persona ¿no? que creo que es ID max ¿sí? y si se fijan esta variable que yo tengo de oldest ID ya es un número me está diciendo como dentro de mi data frame en qué posición está la persona más vieja entonces si yo le digo que de data me traiga ese 630 yo puedo ok ah perdón le tengo que decir que localice la fila 630 me va a decir que esta es la persona que tiene 80 años que si lo vemos aquí arriba es efectivamente la persona más vieja del barco ¿cómo lo podemos hacer esto más bonito? pues le bueno más bonito más sucio más limpio como ustedes quieran pero lo podemos hacer en una sola línea le podemos decir que localice al ID de la persona más vieja ¿va? y de esta misma forma nosotros podemos saber ahora cuál es la persona más joven que estaba en el barco que pues si se fijan es alguien de .42 años entonces quiere decir pues que era un bebé que estaba en el barco entonces aquí ya nosotros obtuvimos un poquito de datos interesantes de nuestro dataset ¿qué más podemos hacer con pandas? ok ¿quieren hacer el promedio de algo? ¿de tarifas? ah ok ¿qué les parece si sumamos cuánto se recabó ¿no? de tarifas me parece si si podía sacar el promedio de la de la columna ¿de la edad o de la tarifa? de la tarifa por favor de la tarifa simplemente le pondrían aquí min y este sería el promedio de la tarifa ¿no? realmente es es relativamente sencillo trabajar con pandas o le pueden poner el promedio de edad aquí tenemos 29 años de promedio de edad ¿no? ahorita con los gráficos creo que se va a ver un poquito mejor todavía nos quedan 15 minutos y ahora vamos a ver este por ejemplo yo quiero saber cuánto dinero se obtuvo del Titanic yo le puedo decir que haga la suma simplemente quiero que me sumes todas las series toda la serie de FAIR que es todo el conjunto de tarifas que pagaron los pasajeros y vemos aquí ya de forma muy rápida lo que se recabó para viajar al Titanic ¿no? entonces quiero que vayan comparando todo esto cuántos se tratarían de hacerlo con Excel y cómo podrían hacerlo con set de datos gigantescos sin tener que abrir Excel ¿no? ahora vamos a pasar a un ejercicio interesante de Titanic donde dice encuentra a Jack y a Rose ¿qué les parece? ajá y en este lenguaje ahí está Florio que te va a preguntar este ah ¿utilizan lo que es este tipo de datos? como lenguaje C y demás no Python es un no es un lenguaje fuertemente tipado uno puede hacer coercing que yo puedo cambiar de lo hago aquí muy rápido yo puedo cambiar algo que no se puede por ejemplo en Java o que se puede en C yo puedo tener aquí que A es igual a 1 y de repente yo lo puedo convertir bueno también lo pueden hacer en los otros lenguajes más bien lo que puedo hacer es que A es igual a esto es una cadena de texto y yo lo que puedo hacer ahorita es A es igual a 2 y a la variable que yo tenía con una cadena de texto le estoy asignando ahorita un entero es decir no es fuertemente tipado las variables pueden cambiar de tipo sin problema y yo puedo convertir de uno a otro yo lo puedo decir que voy a volver a correr esta de aquí y le voy a decir que lo convierta a entero la A de arriba y ahora A resulta que es bueno vamos a ver el tipo de A A es un entero o sea cambió de ser una cadena de texto a ser un entero entonces Python no es no es fuertemente tipado es de tipado dinámico y bueno ya podríamos ir viendo como las ventajas y desventajas que nos trae la verdad es que la sintaxis se hace mucho más simple si no si es dinámicamente si es de tipado dinámico el lenguaje nada más tengan mucho cuidado con eso con no estar combinando tipos no es recomendable si por la misma sencillez que trae Python es que se decidió que fuera de tipado dinámico bueno ahora vamos a encontrar a Jack y a Rose lo que vamos a aprender es hacer filtros yo quiero que me traigan el data frame yo quiero que me traigan este primero vamos a practicar con el sexo yo quiero cortar solamente a los hombres y a las mujeres entonces aquí le vamos a poner que men son solamente los datos aquí lo que yo le tengo que hacer es pasarle un data frame al data que lo que va a hacer es no me quiero complicar tanto pero le voy a pasar una serie de datos de ceros y unos que representan la condición que yo le estoy poniendo aquí adentro lo voy a hacer muy muy rápido solo porque lo quiero ejemplificar cómo funciona esto le voy a decir oye quiero que compares todos los datos donde el sexo sea creo que era male y si se fijan y si se fijan me trajo una serie de datos que es falso y verdadero lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar esta serie de datos con la serie de datos completa que yo tengo para que me elimine los valores que sean falsos entonces si yo me quiero quedar nada más con los hombres voy a hacer lo mismo que había hecho acá arriba pero se lo voy a pasar como valor aquí a mi data frame aquí adentro lo pegué afuera aquí adentro se lo voy a pasar y entonces aquí lo que va a suceder es que le vamos a pasar una serie de falsos y verdaderos y esto nos va a filtrar todos los valores de data que contengan aquí falso a verdadero es decir nos va a dejar solo los trues y nos va a dejar solo los usuarios que sean hombres en este caso si yo le doy aquí un data.get que me debe imprimir 10 si se fijan ah ok ah claro le puse de data completo bueno le voy a poner nada más de men mi nuevo data frame y si se fijan aquí ya todos son hombres va entonces la forma en como yo puedo filtrar data frames entonces si yo quiero nada más mujeres lo único que tendría que hacer es aquí ponerle female ah ok lo voy a reasignar voy a imprimir nada más estas columnas de aquí y si se fijan ya solo tengo puras mujeres en mi data frame entonces lo primero que les recomiendo es hagan su condición como lo hice yo aquí afuera y una vez que tengan la condición simplemente lo meten dentro de un data frame va perfecto entonces basados en esto yo voy a tratar de encontrar a si era Jack Jack y Rose muy bien yo quiero que los Jacks del barco sean igual al data frame que yo tengo en general pero donde lo voy a decir que la serie que yo quiero que traiga en la parte de nombre primero le voy a poner que sea igual a Jack bueno aquí es otro concepto de Python para condiciones de igualdad yo tengo que usar dos iguales si uso un solo igual me estoy refiriendo asignación dos iguales comparación que me traiga los Jacks pero obviamente va a ser difícil que alguien solamente se llame Jack y si yo le pongo aquí que me imprima esto me va a imprimir un data frame vacío entonces yo voy a utilizar un método que ya trae pandas que me permite decir que la string contenga que que convierta estos campos a una cadena de texto y me diga si contiene el nombre de Jack bueno lo voy a poner con minúscula con minúscula perdón y me sigue trayendo un data frame vacío vamos a probar con rows vamos a ver si hay alguna rows aquí vamos a ejecutar esta celda de aquí arriba vamos a poner rows y listo parece ser que si había alguien que tenía rows en el nombre aquí incluso yo le puedo pasar una propiedad extra que era no recuerdo cuál propiedad era lo había buscado ya de hecho aquí ok no este es un post me puedo ir a la documentación de pandas directamente y aquí le puedo poner yo un case para qué para que no para que no le importe si sean mayúsculas o minúsculas entonces yo aquí le voy a poner que el case sea false para que me encuentre a todos los rows que pueda le damos enter volvemos a correr esto y listo ya estamos encontrando todos los nombres que contienen por lo menos rows una vez y si se fijan ya apareció alguien aquí por aquí que tenía rows dentro de su nombre no sé que tan complicado sea hacer esto en Excel pero me parece que ya se vuelve un poquito más complicado aquí quiero pensar que todavía se está viendo relativamente fácil y bueno así ustedes pueden hacer el filtrado de todo esto y ahorita les voy a enseñar otro comando súper interesante digamos que ustedes les preguntan oye cuántos hombres y mujeres había en el barco cuántos pasajeros de cada clase había nosotros ahí ya tenemos que empezar a hacer agrupamientos pandas trae toda una clase de python digamos que trae todo un módulo dedicado solo a agrupar valores pero incluso trae algo mucho más sencillo directamente dentro de sus data frames que nos permite agrupar las series por valores yo en este caso le voy a decir que el sexo quiero que lo agrupe y lo cuente con el método que ya trae interno la serie que es el de contar valores y listo aquí ya nos está diciendo que había 453 hombres y 259 mujeres ¿no? o le puedo decir que nos agrupe por clase y bueno aquí nos estamos dando cuenta de que había 355 personas en tercera clase 184 en primera clase y 173 en segunda ¿no? y salió pues de manera relativamente rápida ¿cómo han visto hasta ahorita la parte de pandas? es mucha información es poca información creo que lo que podemos si podemos como pensar es que pandas es una biblioteca muy muy poderosa y bueno nada más esto es como una probadita de lo que pueden hacer con pandas ya nada más para finalizar vamos a hacer algunas gráficas para que vean como con pandas se pueden conectar muy pueden conectar todo esto muy fácilmente a la visualización de gráficos y ya entregar un trabajo relativamente bueno y bonito todo incluso desde de jupiter ok dejen encuentro mi mouse entonces vamos a cambiar aquí a markdown y vamos a ponerle que aquí ya son los gráficos ¿va? y bueno vamos a hacer un poquito de gráficos y vamos a decirle que esto que tengo acá arriba bueno este de aquí lo mismo que yo había este data frame que yo tengo aquí lo quiero imprimir y quiero que la gráfica sea de tipo ay perdón de tipo barra y listo nosotros tenemos de manera muy muy rápida una gráfica de barra donde vemos que pues la tercera clase era donde había más personas ¿no? casi ¿cuántas? 655 personas ¿no? algo más que podamos hacer interesante le podemos por ejemplo poner aquí colores a nuestra gráfica y no recuerdo si es color o colors pero yo aquí le puedo pasar un conjunto de datos donde le digo que la primera sea roja la segunda sea verde y la tercera sea azul y listo ya le estamos dando un poquito de colores a nuestro trabajo y pues este vamos a vamos a hacer algo un poquito más interesante con los gráficos nada más para terminar vamos a sacar dos series a partir de gráficos como para poder nosotros este ver la correlación que hay entre ciertas variables ¿va? entonces primero voy a sacar yo un dataset de los que sobrevivieron ¿cómo lo hacemos? ya lo sabemos hacer un dataset un data frame perdón de los que sobrevivieron ¿cómo lo haríamos? quiero que de data filtrar de survived solamente a los que me trajeron un 1 ¿va? y además de una vez de este survived quiero que me cuenten los valores no perdón perdón aquí le estoy regando aquí de hecho estoy filtrando no debo de filtrar más bien lo que quiero es que me haga el conteo de los que sobrevivieron ¿no? quiero que me los agrupe por los que sobrevivieron y los que no con la función que ya vimos aquí arriba el método perdón que vimos aquí arriba y lo vamos a imprimir ok no sé por qué no se está ejecutando ah es Markdown gracias y listo aquí ya podemos ver que 424 personas no sobrevivieron 188 si sobrevivieron pero puedo hacer yo algo un poquito más interesante vamos a ver los que eran hombres y mujeres ¿no? ya sé vamos a ver nada más cuántos hombres sobrevivieron y cuántas mujeres sobrevivieron y entonces aquí le voy a poner que del data frame me traigas nada más a los que a los que sobrevivieron ya digamos que estos fueron los que sobrevivieron pero quiero vamos a agrupar a los que me sobrevivieron por hombres y por mujeres y luego vamos a agrupar a los que murieron por hombres y por mujeres voy a copiar esto de arriba a ver si me están entendiendo espero no ir muy rápido pero es todo lo que hemos visto el día de hoy aquí le estoy diciendo tráeme a todos los que sobrevivieron este fue el filtro que hicimos y de ese filtro sacamos el sexo y contamos cuántos eran cada uno y aquí quiero que me traigas a los que murieron y que también me hiciera este el filtrado vamos a ver cómo se comportarían cada uno de estos valores bueno voy a ejecutarlo y si se fijan estos son los que sobrevivieron y estos son los que murieron ¿no? que al final es uno complemento de otro ¿va? y vamos a aprovechar esta parte de que son complemento uno de otro y lo que vamos a hacer es crear un nuevo data frame ¿no? y yo con el lo que tengo de pandas es que le voy a decir oye voy a pedirte que me hagas un nuevo una nueva tabla con estas dos series que tengo aquí arriba ¿va? entonces te voy a pasar dos series de datos ¿no? ¿por qué? porque al final esto solo son dos columnas dos columnas que tienen la misma llave entonces le voy a decir que me haga una nueva tablita de los que sobrevivieron y los que murieron y esta tablita va a quedar de la siguiente forma va a quedar así y si se fijan yo tengo aquí algo que es interesante bueno aquí no le está poniendo índices todavía pero nosotros si se fijan sabemos que este primero que nosotros le pasamos son los que sobrevivieron y los segundos los que murieron es decir esta fila de aquí representa los que sobrevivieron y esta fila de aquí representa los que murieron ¿va? les voy a poner los nombres ahorita a la columna para que se vea mejor porque le vamos a decir que oye lo primero que te pasamos fueron los que sobrevivieron y lo segundo fueron los que murieron oh oh ok me parece que solo va el índice de esta forma no ah tiempo lo tengo que asignar ya me acordé ah no veo mi mouse lo tengo que asignar nada más listo voy a volver a imprimir esto y quiero que vean lo que estoy haciendo aquí estoy diciendo que de los que sobrevivieron 195 fueron mujeres 93 hombres 64 de los que murieron 64 fueron mujeres y 360 fueron hombres y esto lo voy a imprimir en una gráfica pero voy a aprovechar que uno es el complemento del otro y lo que voy a hacer es que voy a imprimir una gráfica un poquito más donde se vea donde sea un poquito más visual el complemento de uno a otro ahorita van a ver como es entonces copio esta variable de aquí le digo que la imprima de tipo barra lo mismo que habíamos hecho arriba pero ahorita le voy a pasar que además encima una dentro de la otra y lo que vamos a tener como resultado es esto de acá typo listo y entonces ya pueden ver el total de los que sobrevivieron y el total de los que murieron pero lo pueden ver ustedes por género en esta parte de aquí algo muy interesante para los que saben un poquito de python es que esto lo podrían ustedes pasar a una función donde show survival versus dead donde ustedes le pasarán por qué columna quieren hacer esta clasificación entonces aquí le van a pasar el nombre de la columna esto es una definición de perdón es una definición de funciones en python y simplemente voy a copiar lo mismo que ya habíamos hecho primero saco series de los que sobrevivieron y de los que murieron pero en lugar de que sea por sexo le voy a decir que sea por la columna que me está pasando el usuario voy a ponerle también el nombre a los índices ah perdón primero tengo que meterlos a un data frame ¿no? que es esto de aquí le pongo nombre a los índices y por último lo imprimo que es lo que hicimos aquí arriba esta ya es una función y la ventaja de esto es que no me va a hacer nada esto es solo la definición de la función pero ya yo puedo utilizar esto para ir viendo otra vez por ejemplo muertos contra sobrevivientes sea por este sexo o sea por clase por ejemplo y listo nosotros ya tenemos una función con la que podemos hacer un análisis pues relativamente básico ir tratando de descubrir como lo que sucedió en el barco lo voy a intentar hacer por edad a ver si no tono el servidor pero aquí probablemente no se alcance a ver nada porque recuerden que edades tenemos muchísimas ¿no? ok no sirve nada esta gráfica algo que me faltó a ver ya no me alcanzó el tiempo es que podríamos agrupar los que tienen entre 10 y 20 años 20 y 30 años 40 y 50 y ahora sí imprimirlo en un gráfico ¿no? pero bueno prometimos tiempo ya no alcanzamos de todas formas pues ya saben que aquí tienen el notebook y ya tienen los suyos por lo menos por el día de hoy para que puedan jugar con python sino de todas formas vemos cómo le hacemos para que hagan lo que yo hice al principio y puedan tener un jupiter funcionando pues cada quien en su computadora entonces hasta aquí yo creo que les presento una probadita de lo que se puede hacer con python para análisis de datos muy parecido a lo que podrían hacer con excel y pues este la verdad es que es algo divertido la parte de análisis de ciencia de datos siempre es algo divertido y creo que en general python ayuda a hacerlo de una manera un poquito más dinámica más fácil y en este caso jupiter hacerlo de una manera pues más más gráfica va y bueno este ya saben puede entrar a esta url puede entrar al cuaderno no sean malos con sus compañeros tampoco los que están en streaming no vayan a cambiar nada del cuaderno porque está público para todos para que todos lo puedan ver y todos puedan estar jugando cada quien en su cuaderno a analizar este set de datos va y bueno listo con esto yo acabo el día de hoy hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias